Hola Shani. Hola. ¿Qué día es? Hoy es mi cumplemes y el de Brenton. Bueno, me compré una revista. Me compré una revista que es la Rolling, miren. Tiene 500.000 páginas. Y me salió 6 pesos y me quedé sin plata. No. Bueno, no. No metimos en nada. Esta se compró el cine de los Bastri. Miren. El sabor se me cagaba de risa. Pero bueno. Está 6 pesos. 6.50. Acá está Marina. Saludad. 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 Listo. 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 ¿Esto va a YouTube? No. No. Ni se te ocurra. Va a YouTube. ¿Me estás enfocada? ¿Estás enfocando? No. No sé. No me enfoque. Pintito. Cierro. Ah. Eh. Miren. Miren a Brendan. Ay. Dios mío. Bueno, les comento. Fue así. Yo salí con Marina hoy y me escuché una tarada que gritaba. Fue así. Era esta pelotuda. Y fue así. Me dice... Estaba con la... La gente no. Estaba con la familia. Estaba con la familia. Estaba con la familia. No, pero tampoco. Estaba con la familia. Estaba con mi gato también. Bueno. Estaba pasando al gato, eh. No. Estaba con la familia. Fue así un amigo de mi hermano que se sacaba el gato con las corridas. Bueno, bueno, bueno. Estaba paseando. ¡Coño! Bueno. Estaba paseando con la familia y se nos volvió en el recorrido y la tuvimos con todas las santa tardes. Y bueno. Y así no es, viste. Porque ya. Yo salí con ella. Y ahora tengo que estar con ella también. Y ya se podría, rubia teñida, porque se teñió. ¡Epa! Ahí está la rubia teñida, mirá. La rubia teñida. Cara de piñón fijo. Igual yo nunca fui morocha para que sepas. Claro. Ella no es morocha. Yo soy rubia natural. Decílo, decílo, decílo. Rubia natural. Y hueca, rubia natural. ¡Y acá! ¡Sola, no hueca natural! Soy más inteligente que no. Yo soy consciente que es el hueca. Bueno, miren, miren, mirá. Está esta que parece, no sé, la disfrazaron de muñequito de torta, con ese, sobre todo. Mi mamá me viste, por eso. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa si se paga mi mamá? No se rompa. La zapatilla del muro. Ay, están re buenas. Nos estamos recagando de frío. Ahí pasan los autistas. Estamos en la calle Colón, miren. ¿Sola? ¿Qué hora de decimela ahora? ¿Termine agua? Tiete y un minuto. Tiete y un minuto. Ahí está el padre de la Teri, que la vi en la Ocasio.